Hola, Techies. Prepárense para sumergirse en el emocionante mundo del Terramaster F2-212. ¿Listos para explorar cada rincón de este fascinante dispositivo? Acompáñanos. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote si no lo estás. Comencemos nuestro viaje desempaquetando este dispositivo. El diseño minimalista y elegante nos da la bienvenida, creando una experiencia de desempaquetado que aumenta la anticipación de lo que está por venir. Cada accesorio está meticulosamente colocado, sumergiéndonos desde el principio en esta emocionante travesía. Una vez liberado de su envoltura, el F2-212 revela un diseño que combina elegancia con funcionalidad. Sus dimensiones compactas lo convierten en un dispositivo discreto pero potente, perfectamente integrado en cualquier entorno. La combinación de elegancia y funcionalidad es esencial, y el F2-212 lo logra con gracia. Concluyamos con un vistazo a las dimensiones y el peso del F2-212. Sus compactas dimensiones de 222 x 119 x 175 mm lo hacen adecuado para cualquier espacio en tu hogar. Con un peso de solo 2,34 kg, es fácil de manejar y transportar si es necesario. Ahora veamos la caja de accesorios. Dentro podemos encontrar un cable de red. Tiene una longitud de un metro y medio, y es de categoría 6, perfecto para que la velocidad no sea un problema. Su fuente de alimentación. Esta funciona tanto a 100 como a 220 voltios. Tiene una salida de 12 voltios a 4 amperios con una salida máxima de 48 vatios. Pegatinas para los discos, manuales, y hoja de garantía. Además podemos ver una bolsa con tornillos por si los discos que usamos son de 2,5. Esta vez no trae herramientas, más adelante en el vídeo veremos por qué. Exploramos la conveniencia de la bandeja de discos sin herramientas. La instalación y extracción de discos duros nunca fueron tan sencillas, facilitando la vida de aquellos que buscan flexibilidad y comodidad. Adentrémonos en el corazón del F2-212. Equipado con un procesador, ARM versión 8.2 Cortex A55 de 64 bits, un gigabyte de RAM DDR4 y una capacidad de decodificación de vídeo 4K. Este dispositivo ofrece un rendimiento excepcional para satisfacer las demandas modernas. Estas especificaciones avanzadas lo posicionan como un jugador fuerte en el mundo del almacenamiento en red. Para iniciar la guía de instalación nos solicita que indiquemos nuestro correo electrónico. También indicaremos si es un NAS o DAS, el número de bahías y el modelo. Se desplegará la guía, con todos los pasos detallados para la puesta en marcha de nuestro NAS. Si es tu primera vez con un NAS de Terramaster, te recomiendo que la sigas paso a paso para una fácil puesta en funcionamiento. Al iniciar la aplicación, TOS PC, podremos ver nuestro dispositivo. Solo tendremos que iniciar sesión. Al ser la primera vez, el dispositivo tendrá que inicializarse. Nos avisa de que todos nuestros datos de los discos serán borrados. Ahora el equipo formateará los discos, y configurará el sistema, para comenzar a usar nuestro NAS. Esto tarda unos 10 minutos, tranquilos, lo aceleramos. El almacenamiento conectado en red. F2-212 cuenta con una CPU ARMv8 de 4 núcleos, a 1,7 GHz y 1 GB de RAM, no actualizable. Este servidor NAS cuenta con una potente función de decodificación de hardware de vídeo 4K, y es compatible con el protocolo UPNP-DLNA, lo que lo convierte en una solución ideal para su uso como centro multimedia en casa. Admite todos los servicios de archivos más populares, SMB, NFS, SFTP-FTP, AFP, ISCSI, WebDAV, y cuenta con múltiples privilegios de administración de derechos para usuarios, grupos de usuarios y carpetas que permite servicios de archivos entre plataformas en diferentes entornos de red. Puede tomar medidas sólidas y garantizar el bienestar de su información valiosa aprovechando sus interfaces visuales y soluciones de almacenamiento de confianza, gracias a su integración con múltiples aplicaciones de backup, como Duple Backup, TSSS, TFM Backup, CloudSync y más, lo que permite satisfacer las necesidades de backup en cualquier lugar. Con un modo estándar, especialmente diseñado para ajustar todas las configuraciones al modo de salida óptimo, todos los pasos pueden completarse en pocos minutos después de la primera instalación del sistema. El NAS de dos bahías es compatible con discos duros SATA de 3,5 y 2,5, y SS de SATA de 2,5. Cada bahía admite discos duros de hasta 22 TB, 44 TB en total en RAID 0. Para un rendimiento estable, se recomiendan unidades NAS dedicadas. Vayamos más allá de las especificaciones básicas y hablemos de la versatilidad de conectividad del F2-212. Con soporte para múltiples protocolos, como SMB, NFS, SFTP y FTP, AFP y SCSI, WebDAV, este dispositivo se adapta a diferentes entornos de red. Ya sea que estés utilizando un sistema Windows, Mac o incluso Linux, el F2-212 tiene la flexibilidad que necesitas. Rellenamos los datos solicitados. Gestionar el espacio de almacenamiento nunca fue tan flexible. La tecnología T-Ride de TerraMaster ofrece una combinación automática de espacios de disco, protección mediante redundancia y expansión automática de capacidad, todo ello sin la necesidad de configuración manual. La interfaz de usuario es a menudo subestimada, pero TOS 5.1 cambia esa percepción. Con una interfaz de usuario intuitiva, puedes acceder rápidamente a tus aplicaciones favoritas, ajustar la configuración del sistema y gestionar tus archivos con facilidad. TerraMaster ha puesto un énfasis especial en hacer que la experiencia del usuario sea lo más intuitiva posible. Descubramos el sistema operativo TOS 5. Con más de 50 nuevas funciones y 600 mejoras con respecto a la generación anterior, este sistema no solo optimiza la velocidad y la seguridad, sino que también introduce nuevas posibilidades para una experiencia de usuario mejorada. La función de instantánea del sistema de archivos de TerraMaster, TFSS, proporciona una capa adicional de protección. En caso de amenazas de ransomware, las instantáneas garantizan una recuperación sin problemas. Hablemos ahora del TerraMaster App Center, un aspecto clave que amplía las posibilidades del F2-212. Con aplicaciones como Area 2, Cubito Rent, Transmission, Multimedia Server, Plex, e iTunes Server, este dispositivo no solo es un servidor de almacenamiento, sino también un centro de entretenimiento en el hogar. Descarga tus aplicaciones favoritas y personaliza tu experiencia de usuario. Para aquellos con un interés en la virtualización, el F2-212 incluye Dake Manager. Esta característica permite integrar Dake Hub, proporcionando acceso a un vasto repositorio de imágenes de contenedores. Si eres un entusiasta de los contenedores, esta adición es un punto a favor para personalizar aún más tu experiencia de almacenamiento. Hablemos más sobre el rendimiento. El F2-212 no es solo un rostro bonito. La combinación de su potente procesador y la eficiencia del sistema operativo TOS 5 garantiza una experiencia fluida en todas tus tareas. La capacidad de sincronización automática del F2-212 es una joya oculta, para aquellos que trabajan en varios dispositivos. Ya no tienes que preocuparte por si tus archivos están actualizados en todos tus dispositivos. La sincronización automática se encarga de eso por ti. Imagina trabajar en un documento en tu computadora de escritorio y tenerla disponible en cualquier parte. La seguridad de tus datos es fundamental, y TOS ofrece soluciones integrales. Desde la copia de seguridad de Time Machine hasta instantánea del sistema de archivos TerraMaster, y servicios de copia de seguridad en la nube como CloudSync y Double Backup, tendrás tranquilidad sabiendo que tus datos están protegidos. Y así concluye nuestro viaje por el TerraMaster F2-212. Desde las características técnicas hasta las aplicaciones prácticas, hemos explorado cada aspecto. ¿Te ha gustado este recorrido? Entonces no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar tus pensamientos. Estamos ansiosos por saber de ti, Techi. Hasta la próxima aventura tecnológica.